Hola gente de YouTube y de PokeMMO, en este video les voy a explicar de manera super sencilla y rápida como funcionan las perlas prismáticas y también como recomiendo utilizarlas, así que sin más dilación, comencemos Para empezar, ¿Qué son las perlas prismáticas? Según la descripción del juego dice, es una perla infundida de arcoiris que se rumorea que ha sido recogida de un clan perpeculiar Permita la transferencia de la habilidad oculta de un Pokémon a otro en el mismo árbol de especies ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un Ditto quiere pasarle su habilidad oculta a un Garchomp, la perla no tendrá ningún efecto Es decir, no va a funcionar Sin embargo, si intentas darle la habilidad oculta de un Gible a un Garchomp que no la tenga La perla se consumirá y por supuesto trasladará la habilidad oculta de un Gible al Garchomp Siempre y cuando cumpla la condición de ser de la misma línea evolutiva Pero además también estoy bastante seguro de que ustedes se estarán preguntando Bueno, pero entonces, ¿Para qué sería útil? Bueno chicos, su utilidad es demasiado simple Supongamos que tienes un Pokémon con muy buenos Ips Y de repente, a ese Pokémon le dan su habilidad oculta Estoy muy seguro de que no sería de mucho agrado tener que criarlo nuevamente Ahí es donde entra la utilidad de las perlas prismáticas Pero entonces ustedes se estarán preguntando, ¿Cómo puedo conseguir estas perlas prismáticas? Y su forma de obtención realmente es un poquito XD, pero es la que hay chicos Literalmente tienes que matar un Shiny En las cuatro regiones hay un NPC especial que te permitirá fabricar las perlas prismáticas A cambio de sacrificar un Shiny Tenga en cuenta de que obviamente las perlas prismáticas, según la rareza del Shiny Te darán más o menos Pero aquí viene mi más humilde consejo No sacrifiques ningún Shiny que no sean los más baratos de la GTL Porque, sinceramente, los Shiny más baratos de acá no valen tanto la pena Por ende, no dolerá tanto que los perdamos Ojo, eso solamente si quieres conseguir bastantes perlas prismáticas Pero no te preocupes Porque en la GTL, en la sección de objetos Podremos conseguirlas también a un módico precio de aproximadamente 330k Por lo cual, si solamente lo requieres para colocar la habilidad oculta a un solo Pokémon La verdad es mucho mejor que compres la perla directamente A que la fabrique sacrificando un Shiny Pero bueno, este Shiny concretamente lo he comprado para hacer la prueba en este video Y vamos a ver cómo se fabrican En PokeMMO podremos encontrar a este NPC especial en 4 lugares distintos El primero es en Pueblo Arenisca El segundo se encuentra en la región de Sino Concretamente en la orilla Valor El tercero podrán encontrarlo en la región de Joven En la ciudad Calagua Concretamente en esta casita dorada Que aquí podrán encontrar a este NPC Y por último en la región de Canto Podremos encontrarlo en Ciudad de Azulona Concretamente en uno de los hoteles que hay al sur de esta ciudad Puntualmente en el último Y aquí podremos también encontrar a este NPC Entonces, la fabricación de las perlas en estos NPC sería la siguiente forma Vamos a hablar con este NPC directamente Tenemos que tener un Shiny a la mano Recuerden muchachos que la idea es que utilicen Shinies que no valgan mucho Que realmente no valgan tanto la pena o que no duela mucho perder Así que hablamos con este NPC Y este NPC también nos preguntará ¿Qué son las perlas prismáticas? Pues para darnos una pequeña introducción de qué hacen Pero a nosotros nos interesa ahora darle a intercambiar Y en este caso tenemos que seleccionar al Pokémon variocolor En este caso voy a seleccionar este Tentacruel Que he comprado para hacer este video Lo doy a ese NPC Lo analiza Sí, es un Tentacruel variocolor Te daré 4 perlas prismáticas ¿Hay trato? Yo en este caso le daré que sí Me lo vuelve a confirmar por si de pronto la idea era que no Pero yo quiero que me lo intercambie Y se fue Como vieron, se acaba de morir el Tentacruel Y a cambio me dio 4 perlas prismáticas Entonces, ¿cómo funcionan las perlas? Vamos a buscar algún Pokémon que tenga habilidad oculta Y alguno al que yo se lo pueda pasar Para que veamos cómo funciona ¿Se acuerdan de que yo les acabo de comentar De que las perlas tienen ciertos requisitos para que funcionen? Vale, en este caso de ejemplo Yo quiero pasarle la habilidad oculta De un Swinom que tiene habilidad oculta Que pues vaya Y quiero pasárselo a un Piloswine de recompensa ¿Por qué? Ustedes sabrán chicos de que los Pokémon de recompensa No pueden ser seleccionados con habilidad oculta Y por eso me interesa que en este caso la conserve Pero entonces, para mostrarles otro ejemplo Aquí tengo en este caso un Ditto con oculta ¿Se acuerdan que yo les comenté de que la perla no funcionaba? Si eran dos Pokémon de distinta especie Vamos a ver por ejemplo Utilicemos una perla Al utilizar la perla se nos abrirá el siguiente menú En el cual tenemos que seleccionar a los Pokémon de la misma especie Para pasar la habilidad oculta En este caso, para hacer la prueba Voy a seleccionar al Ditto con oculta Junto al Piloswine Y como vemos Dice Las perlas prismáticas solo pueden transferir habilidades ocultas A Pokémon del mismo árbol de especies Es decir, a la misma línea evolutiva Entonces, ¿qué significa? Que si en este caso, en lugar del Ditto Le doy a Swinom Que hace parte de la línea evolutiva de Piloswine Vemos que si es de la misma línea evolutiva Si nos permitirá hacer la transferencia de habilidad En este caso, Piloswine obtendrá la habilidad oculta Y su habilidad cambiará a Cebo Es decir, la habilidad en este caso oculta de Piloswine Que es Cebo Se la cambiará al Piloswine Y este tipo de transferencias Siempre cuestan una sola perla prismática Entonces, si en este caso yo le doy a transferir Vemos que la habilidad de Swinom se ha eliminado La oculta Y se la acaba de pasar al Piloswine Ya que le acaba de dar el Cebo Así que chicos, así funcionan las perlas prismáticas Recuerden mis recomendaciones Si es para darle habilidad oculta a un solo Pokémon Lo que yo más recomiendo Es que compren directamente Las perlas en la GTL No sacrificen Shinies Porque realmente no vale la pena Así que nada chicos Si te ha gustado esta pequeña guía Súper resumida Súper breve Y es que te ha servido esta información Así que nada muchachos Eso es todo por el día de hoy Y nos vemos en otro video próximamente Hasta otra ¡Suscríbete al canal!